Pero que sí que tengo que construir una relación lo más positiva posible porque nos vamos a necesitar entender, escuchar y comprender. Y cuando una gente con su comportamiento me está diciendo que me aleje, me está diciendo que soy la permadre del mundo, me está diciendo que no me necesita, también me está diciendo de alguna manera con el lenguaje no verbal, con su comportamiento, con cómo se expresa, me está diciendo aléjate pero no mucho, no me tengas en cuenta mis palabras, estoy enfadado pero te necesito de otra manera, tenme paciencia porque ni yo me aguanto. Cuando tú aprendes a descifrar un poco el lenguaje del adolescente, aprendes a estar disponible aunque no siempre cerca, pero sí que sepan que pueden contar contigo y que además vas a entender que es el cerebro que está en obras, las consecuencias negativas, pues si yo tengo en cuenta eso voy a entender que mi hijo me está necesitando pero de una forma diferente.